1 Tauro 2 7 6 8 10 12 16 17 20 20 Si juegas? Si juegas Si juegas Seca la foto Estaba cagando Esta foto Ah, foto ¿Juego o fotógrafo? Es mucha esposa ¿Qué es? No 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 Un gusto, que estén bien. Felicitaciones. Un gusto, un gusto, un gusto. Un gusto, un gusto, un gusto. Un gusto, un gusto. Un gusto, un gusto. Gracias. Un gusto, un gusto. Un gusto, un gusto. Arkencia, por eso lo baja en el Top 4. ¿Qué? Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¿Ves que no ganas ninguno? Sí. Porque mi locura no salió. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ir para él. Ya sabes cómo se va a decir. Un poco un pecado. Sí. Vamos a ganar. Ya digo. Vamos a ganar. Sí, se va a ganar. Vamos a ganar. Se va a ganar. Se va a ganar. Se va a ganar. Sí. Se va a ganar. Se va a ganar. Sí. Se va a ganar. Se va a ganar. No está el regreso. No se va a ganar. No, no. No es 17. Se va a caer después. ¿Cómo voy a ganar yo? ¿Tengo ganando como una? 25.000? Sí, para yo. No hay así. También le hace como uno. Bien. Que van a ganar. Moro. No, cayó el mono e inflado. ¿Pero que el primero? Sí. ¿El tercero? Ya. ¿6500? Sí. ¿Quién es el perro? Eh, el mío. Se le va a negrar. ¿El perro hizo eso? ¿El perro hizo eso? ¿Quién es el perro? ¿Eso? ¿Eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la diferencia es que todas las que vas a pillar te van a sentir porque yo te encuentro muchas ¿qué tiene la mano? ¿el mío? mano campo, mano campo cementerio ¿toda la caja? ¿toda la caja? ¿toda la caja? ¿a qué revista toda la caja? ¿viste? ¿te vamos caliente? primero impresionante que si quieres te vas a comer me va a ir La otra es una porque ya la gente está grabando, pero vamos, ¿está? De verdad, súper caliente. Cuatro. O sea, que la cama que diste cuenta de que ella es una persona del arco, que es una persona que le gusta. ¿No? Sí. 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 ¡No! 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 Casi cagado. ¡Casi todo cagando! ¡Casi todo cagando! ¡Casi todo cagando! ¡Jajaja! ¡Era el equipo de la señas! ¡Era el equipo de la señas! ¡Ah! ¿Qué momento ¿Qué es eso? ¿Nos hay que hacerlo? El puente La creación de las noticias El punto de compromiso Ruta El mato La construcción 퍼z Demasiada intensidad No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No lo hace por el turno. 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 Tienes 400 de guía, llevo ataque 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 aplauso cabra aplauso para el final del video y como en el final del video 2 5 6 6 7 7 8 Gracias.